¿Tú ves en el futuro que busquen echar abajo el proceso interno de Morena a través de las vías legales? Ya ves que muchos han acusado de que si los recursos, que si los espectaculares, que si las bardas, que si los dichos de los aspirantes, sobre todo Marcelo Ebrard, a pesar de las medidas cautelares del INE, ¿tú ves que vayan a ir por esa ruta? Sí, totalmente. No nos sorprendería, ¿no? Y de hecho solamente va a ser apenas una de las iniciativas que tengan, vienen otras, todo lo van a judicializar, todo van a tratar que se vaya al poder judicial donde ellos son mayoría, donde ellos tienen el bastión. Pues ya veíamos lo de este ministro presentando una propuesta de resolución para destituir al presidente e incluso procesarlo. Pues ahí está, Vicente, o sea, en realidad ellos van a judicializar todo porque el poder judicial es de ellos. Porque el grueso del poder judicial es su bastión, por eso lo defendieron tanto, por eso la campaña contra Yasmín Esquivel, por eso intervino incluso la UNAM, por eso intervinieron tantos actores para imponer a Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque es su bastión, porque es de ellos. Y todo, van a utilizar todo el poder judicial para entorpecer, para apuntalar al pripanismo, etcétera. Entonces, yo la verdad, Vicente, yo no veo un día de campo el próximo proceso electoral para Morena, no obstante que tenga ese respaldo popular que es muy claro, pero ellos juegan sucio y van a jugar con todo. Gracias. Gracias.